¡Hey! ¡Hola a todos, gente! ¿Qué tal estáis? Soy PisteCarlo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Brawl Stars Hoy, gente, hemos abierto más de 50 Stardrops, porque básicamente de la temporada pasada me guardé 33 Stardrops, más 10 gratis que nos han dado hoy, más un montón más que hemos abierto, bueno, ha sido un pack opening súper grande, y nada, quiero enseñaros por aquí que me ha tocado y estoy ahora mismo en directo en Twitch, como podéis ver está todo el mundo por aquí hablando, así que si queréis pasaros por el directo algún día pues podéis ir a Twitch sin problema, hombre Así que nada, gente, gracias por pasaros por el vídeo Dejad un like, que sale mucho, suscribiros y adentro vídeo. En principio deberíamos tener todos los Stardrops acumulados del pase anterior Ahora lo veremos. Ha recibido la recompensa de la temporada 25 que no había reclamado Vale, perfecto, le doy a ir. Y ahí me salen los 33 Stardrops. Mucha gente me dice, tío, los Stardrops se reclaman solos, no los puedes abrir. Bueno, pues ahí están, gente, los 33 Stardrops Así que ahora, cuando pasemos a la siguiente pantalla, podré abrir los 33 Stardrops de la temporada pasada. Como 33, sí, la verdad es que os repito el numerín, gente, 33. Vamos allá Cerramos esto. Y ahora tenemos los primeros 33 Stardrops Vamos allá. Yo quiero que me toque algún personaje en mi objetivo. Personaje o alguna skin legendaria. O las hipercargas tampoco están mal porque valen bastante oro, así que vendrían bien hipercargas también. El título dice 50, clickbait. No, son 33 de aquí, más los 10 gratis que hemos conseguido con el evento Y luego, aparte, serán 43 más los otros que tenemos que abrir los de jugar hoy, más los del pase nuevo más los que dan gratis por el evento de Godzilla y todo, pues son, ya digo son unos 50, más o menos. O sea, son 50 Stardrops. Vale, va, vamos allá. Empezamos con el primer Stardrop especial, especial especial. Bueno, empezamos perfecto, la verdad. No pasa nada porque cuando un Stardrop es todo especial, el siguiente es legendario 100%. Gente, ya veréis especial, especial, súper especial Bueno. Ha mejorado, vale va mejorando poco a poco. El siguiente es épico el siguiente. O sea, el primero especial, segundo súper especial, el tercero, 100% es épico. Especial, súper especial. Ahí está. Y hemos empezado un poco raro, eh. De momento nos quedan 30, 100 Stardrops. Especial especial, especial y se queda ahí. Bueno, pues nada especial, especial. Épico se viene. Cuidado. Mmm, se queda ahí en épico. Vale, vale, vale se queda en épico. Vale, ahí está. 100 cositas de estas, vale especial, 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 especial nada. Bueno, os recuerdo gente que hoy va a haber sorteo de skins, vale. Que cada vez que me toque un drop legendario y al final del directo sortearé un Brawl Pass entre todas las suscripciones que hayan en Twitch, vale Puede tocar, puede tocar. Hay posibilidad de que toque. Para ver, especial, especial especial, especial, nada, nada nada, nada, nada. Duplicadores por dos especial, especial, súper especial, se queda ahí en especial. Súper diciendo. Vamos allá. Especial, especial especial, especial, nada. Bro no toca nada, eh. Qué mala suerte. 50 monedas, vale. Especial, especial especial. Nada esta es por la Subcomprime. Bienvenido, cardocito eres nuevo por aquí, grande, hombre. Grande, grande muchas gracias por los follows a todos los nuevos. Bienvenidos ¿Qué tal? Para ver, especial, especial especial, súper especial. Y se queda ahí. Oye, muy mala suerte, eh muy mala suerte, muy mala suerte aquí, eh. Muy mala suerte. Especial, súper especial, vale. Tenemos súper especial. Pues no, no ha sido especial, 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 especial. Oye, va a tocar algo, bro. ¿Esto qué es, tío? Qué mala suerte. Súper especial, vale. Épico, vale. Ojo. Se quedó en épico. Sí, hombre, una skin de Cole. ¡Eh! Cole forajido. Ojito, eh. Está guapa. A ver, no será la mejor, no sé, no sé obviamente, no será la mejor porque es épica. Pero está bien, oye, está bien. Primera skin que me tocan los star drops. No está mal. Vale, bam. Seguimos abriendo star drops. Súper especial, súper especial, súper especial y nada. Bro, ni un mítico, ni un legendario de momento, eh. Ni un mítico. Eh, me ha dado algo, no lo he visto. ¿Qué era eso? Un graffiti de... Bueno, un graffiti de Jesse. Mola. Mola, mola, mola. Vale. Especial, especial, especial y especial. ¿Cuándo vienes a Benidorm? Pues, hombre, mola que me lo preguntes porque todavía no lo he puesto por redes sociales, pero el día 9 voy a Benidorm. En una semana, justo. En 7 días. Estaré todo el fin de semana por ahí por Benidorm. Estaré en un evento de videojuegos así que si sois de por ahí cerca, podréis venir a verme y a decirme hola. Si queréis que os abra algún star drop, me haría ilusión porque nunca he abierto ningún star drop a nadie. Así que, oye, podéis ser la primera persona en pedirme que os abra un star drop. Sería muy loco eso. Es que he visto mucha gente que se dedica a Brawl Stars que cuando van a eventos y tal mucha gente les lleva el móvil y les dice ábreme esto, ¿sabes? Entonces está guapo, eso está guay. Vale, va. Vamos allá. Súper especial. Let's go. Súper especial, súper especial y nada. Ok. Y si me abres otra cosa... Eh, bro, me rayo, tío. ¿Cómo? Pero, bro, bro, ¿qué dices, tío? Especial, especial, especial y especial. Nada. Eh, oye, un mítico al menos, ¿no? Un mítico, ¿no? Un mítico. Especial, súper especial, ¿vale? ¿Épico? Dame el mítico, dámelo, dámelo. No me lo da. ¡No me da el mítico! Ábreme un huevo. Hostia, ¿podré abrir huevos en Benidorm? ¡Qué locura! Si queréis que os abra algún huevo en el evento de Benidorm, podréis venir y decirme hola, ¿me abres un huevo? Y ya está. Y os abro un huevo. Eh, bueno, vamos a seguir, gente. Me pica un ojo, tío. Vamos allá. Especial, 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 especial. Nada. Ok. Súper especial. Me va a tocar algo, chat. O sea, tengo esa duda. Vale. Especial, especial, especial. ¡Bro, todo especial! ¡Ay, Dios mío! Chat, ¿qué hacemos, tío? Seguimos. Especial, especial, súper especial. Ok. Y se queda ahí. Oye, bro, tengo muy mala suerte con los Star Drops. Tío, se me da mejor abrir huevos, la verdad. Especial, súper especial. ¡Épico! ¡Dámelo, dámelo! ¡Ahora sí! ¡Pero sube de épico! Rico. Bueno, al menos. Al menos me dice que estoy rico. Eso está bien, oye. Especial, especial, especial. Súper especial. Se queda ahí. No sé cuántos llevamos, pero se van a acabar y no me va a tocar ni un solo mítico. O sea, soy un desgraciado. Súper especial. Ok. ¡Épico! ¡Épico! ¡Por fin un mítico! Aunque sea. ¡Vamos! Let's go. Bien. Venga, un personaje. Tres, dos, uno. Bueno. Podemos seguir, la verdad. Podemos seguir. Vamos a abrir siguiente Star Drop. Vamos allá. Súper especial. Ok. Nada. F. F súper especial. Siguiente Star Drop. Especial. No va a tocar ni un legendario en más de 50 Star Drops. O sea, soy la persona más desgraciada de este juego. Especial, especial. No me ha tocado todavía en más de un mes ningún personaje. Súper especial. Vamos allá. Y se queda ahí. Qué mala suerte. Tenemos. Especial, 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 especial. Especial. Ok. Ahí está. Seguimos. Especial, especial, especial. Nada. Vale. Especial, 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 especial. Nada. Dentro de poco tengo muchas ganas de que está terminado. Llevo ya creo que más de un mes trabajando en algo para los suscriptores del canal que os va a molar mucho. Va a estar guay. Pero todavía no lo tengo terminado y quiero terminarlo ya. Dios mío. Me está costando. Vale, va. Se acaban de terminar los 33 Star Drops y me ha tocado solo un mítico con créditos. En verdad. Hemos abierto los 33 Star Drops. Ahora nos falta ir a la tienda y aquí en teoría debería haber un Star Drop más aquí. Vamos a abrirlo. Aquí tenemos otro. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Especial. Vale, gente. Me rayo. En verdad. Nos quedan los 10 que nos han dado gratis por el Squad Buster. Nos faltan estos 10 y después nos quedarían pues los que nos den en el Brawl Pass cuando lo compremos más alguno de los diarios de hoy. A ver. A ver qué tal. Vamos allá. 10 Star Drops, tío. Me tiene que tocar un legendario 100%. Súper especial, ¿vale? Ok. ¿Épico? Épico. ¡El primo! Me quedan 9. Por favor. Quedan 8. Quedan 8. ¿Épico? Este es. Este es, gente. Este es. 100%. O sea, tiene que ser este. Evoluciona. ¡Evoluciona! Tío, qué mala suerte tengo, tío. Soy muy desgraciado. Tío, soy muy desgraciado. O sea, no te dicen, tío. No sé cuántos quedan. ¿Quedan 6 o 7? No sé. Súper especial. Épico. Tío, no sube de épico ni querían. Vale. Tío, el otro día abrí 25 Star Drops en el otro evento del clan que hubo hace un par de semanas y lo máximo que me tocó fueron 2 épicos. en 25 Star Drops y hoy va a ser un mítico en 50 Star Drops. Especial. 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 Tío, qué mala suerte tengo. Soy un desgraciado. Pero que no me toca nada de los Star Drops. Especial. 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 Nada, no va a haber nada. Épico. Tiene que ser este sí o sí. No puedo, o sea, esto no es normal, tío. A mí me están trolleando a mí. Yo no entiendo nada, tío. No me toca nada, pero soy la peor persona abriendo Star Drops en este juego de la historia, tío. O sea, no es normal. Te quedarán dos como mucho, ¿eh? Especial, especial, especial. Nada, ya no va a tocar nada, tío. Ya, tío. Es que, brother, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Súper especial. Pero, bro, ¿qué pasa? Pero, tío, ¿qué es esto? Vale, a ver. Con suerte quedan más Star Drops. Quedan más. Quedan más por abrir porque tenemos que ahora comprar Brawl Pass Plus. Ya está. Artículos enviados. Perfecto. Ya lo tenemos por aquí, ¿vale? 10 gemas, 5 gemas, un Star Drops. Aquí me toca el legendario. 3, 2, 1. ¡Vamos! Por fin. ¿Activar? Sí, let's go. Ay, me dan un 20% de progreso. Tengo Star Drops. Tenemos para abrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Star Drops más. Tío, aquí tiene que tocar un legendario 100%. O sea, 100% aquí, ¿eh? Primero. Vamos allá. Tiene que tocar un legendario mini útil. Especial, 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 especial. Primero especial. Segundo super especial. Especial, cuarto. Quinto. Sexto. Vale. ¿Vale? ¡No! Bueno, es que... A ver, está bien. O sea, rollo mejor que lo que me ha tocado. Sí. Mejor que lo que me ha tocado está bien. Abrimos. Un personaje, porfa. Un personaje, un personaje. Si toca un personaje, el opening es muy malo, pero gracias al personaje la voy a mejorar mucho. A ver, 3, 2, 1. ¡Let's go! ¡Vamos! Nuevo brawler. Bonnie. Dios, el primer brawler que me toca en un stardrop. Es el primero en un mes que llevo jugando. ¡Let's go! Bien. A ver, es un brawler épico. ¿Sabes? El rollo que a lo mejor es de lo peor que me puede tocar. Pero está bien, oye. Yo me conformo, la verdad. Vamos a seguir. Nos quedan dos stardrops, gente. Vamos allá. Especial, especial. No va a tocar nada, supongo. Y el último nos toca... Nos toca los huevos, efectivamente. Especial, listo. Y ya hemos abierto, creo, todos los stardrops. Me quedan abrir estos tres, los de jugar hoy, que también los abriremos. Pero ya realmente... Vale, vamos a hacer una cosa, gente. Voy a jugar todas las partidas estas de los stardrops y los huevos y hacemos eso, ¿vale? Otro stardrop. Se viene. Aquí sí, ¿eh? Aquí sí, aquí sí. Atento. ¿Qué? Oye, eso tiene que ser legendario. Pero me parece increíble que hayamos abierto 50 stardrops, no me toqué nada y de repente, en plan, en el primer stardrop jugando partida, me toca un mítico mínimo. Vale, a ver, ¿se viene? ¿Legendario? ¿Mítico? ¿Mítico? ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! La buena suerte venía al final, no te puedo creer. Tres, dos, uno. ¡Ojo! Maxi Leopardo. ¿Qué? Está guapo. Pensaba que era un personaje nuevo, tío. Nuevo aspecto, Maxi Leopardo. Vale, no sé cuánto cuesta, la verdad. No sé nada de él, pero bueno, ahí está. Abrimos el último stardrop. No sé cuánto habremos abierto en total, la verdad. Creo que más de 50, incluso casi 60 stardrops hoy. Un montonazo. Así que vamos a ver. Especial, especial. ¡Mítico! Sí, hombre, no te puedo creer. ¿Mítico? ¡Dobre legendario! ¿Qué? Dos legendarios seguidos. ¿Qué dices? Pero, 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 pero... ¿Qué locura es esta, tío? No confiabais en el último stardrop. No confiabais. Dame tu suerte, pero bro, si he abierto 50 y no me ha tocado nada y en los dos últimos me ha tocado dos legendarios. Yo creo que Brawl Stars me ha visto el stream y me ha dicho, tío, vamos a dar algún legendario. O sea, me siento mal de, de que, de haberle timado un poco a este hombre. Vale, y por último nos toca un... Una habilidad estelar de Edgar. Vaya basura, tío. Vaya, vaya, vaya basura para terminar. ¡Qué locura! Vaya, vaya... ¡Gracias!